Bueno, buen día para todos los vecinos, vecinas, amigos. Bueno, estoy en nombre de las Madres de Línea Fundadora y sabemos lo que es el dolor. Sabemos que el Estado siempre está presente en estos horrores que vivimos. Este gobierno no tiene miramientos en poner las armas en las manos de los grandes asesinos que hay en las fuerzas de seguridad, llamadas de seguridad, y que realmente traen tantas víctimas a nuestro país. Últimamente es impresionante no solamente los delitos que cometen contra los jóvenes especialmente, sino negar, fingir, que no saben nada, que no tienen nada que ver. Mentira, el gobierno es mentiroso, la señora Burris es hipócrita, es una cretina, inhumana, mentirosa, tiene todos los defectos que puede tener una funcionaria que habla de seguridad. Entonces tenemos por delante mucho para hacer. Nosotros estamos hoy estoy acá con la Comisión Provincial de la Memoria, a la que pertenezco también, la Correpi, que comparto con ellos esta lucha por la verdad, por la justicia, y estamos dispuestos a ayudarlos, a acompañarlos. Las pérdidas no se reemplazan así, dicen, bueno, pero la compañía te ayuda. Las madres son 42 años que estamos en la Plaza de Mayo y sabemos que fuimos sobreviviendo y tomando energía cada día porque ustedes, todos los que nos acompañaron, son los que nos dieron y nos dan la fuerza. Si no, es imposible. El hijo, la hija, no se reemplaza por otro hijo, por otra hija. No, cada uno ocupa su lugar. Y también los amigos ayudan a que uno pueda seguir adelante. No se hace duelo así porque sí, no se puede hacer de las masacres estas brutales que se cometen. No es fácil tampoco reponerse y todos los días tomar fuerza para seguir la lucha. Pero es así, todos los días hay que levantarse con el ánimo de buscar esa justicia, de buscar esa verdad, de no permitir que nos pasen por arriba con la mentira. Así que yo les dejo toda la solidaridad, todo lo que necesiten de ayuda, los abogados, las abogadas nuestras, que dan nuestra cada día en los juicios de esa humanidad, que gracias a ellos y a los testigos, por Dios, a los testigos, los que vieron, son tan necesarios. Abogados, abogadas, después cuando llegamos a esas instancias donde se llega a justicia, a la justicia que acá en la Argentina está tan debilitada, tan enferma esta justicia, pero hay algunos fiscales y fiscalas que tienen ganas de hacer justicia. Vayan, recurran y empujen todos los días. No van a ser cargosos, no, no basta con ser cargosos, hay que seguir insistiendo. Y también hay algunos jueces y juezas, no algunos cretinos que estos días han dado fallos espantosos, ofendiendo a las propias víctimas, como el caso de Lucía Pérez, el caso que el mismo juez dijo que la chica esta tenía predisposición a malas costumbres, le dice a la madre, al padre, a la sociedad, bueno, hay que permitirlo. Los padres hicieron ahora, presentaron un juicio político a los tres jueces, no hay que permitírselos. Bueno, yo les digo, ¿no?, que estamos rodeados, acompañados de gente de este pueblo que quiere la verdad y la justicia. Empujemos entre todos, no bajemos los brazos ni un día ni un minuto. Cuando hay que salir a la calle, hay que salir a la calle todos. Nadie tiene que quedarse en su casa a ver si lo ve por televisión. No, todos a la calle, todos, por todos. Gracias y seguimos acompañando a todos los familiares. Gracias y estamos a disposición de todos ustedes. Y yo les digo que nosotras, también las madres, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.